Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 50 Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo simplemente miré a los comentarios y les empezaré a donar Robux ¿Ya estás harto de tener el mismo pelo? ¿Quieres cambiar? ¿Cambiar tu avatar? ¿Verte más chido? ¿Verte millonario? ¿Verte rico? Pues el día de hoy acabas de llegar al video correcto, el video que estás viendo les enseñaré a todos ustedes a tener pelo épico completamente gratis en su cuenta de Roblox No necesitas tener Robux, así que pues acaban de llegar al video correcto, así que pues nada chicos, acompáñenme a ver este video del día de hoy Yo soy Android y el día de hoy, pues ya saben, como es costumbre, les traigo un tutorial que les fascinará Recuerden chicos, todos los que están viendo este video, que sean nuevos, suscríbanse para no perderse todos los videos épicos que estamos trayendo Les estamos trayendo tutoriales, sobre todo de cómo conseguir cosas en Roblox Cada vez que Roblox lanza nuevos promo codes, se los traemos Cada vez que Roblox lanza nuevos eventos para conseguir accesorios gratis, también se los traemos Items gratis, les traemos pues trucos y de todo, así que ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¡Suscríbanse! ¡Vamos! Y el día de hoy a todos los que se suscriban y que dejen su like, les voy a estar mandando Robux Al final del video les mandaré Robux, así que pues dejen su like ahorita mismo Y pues al final del video voy a poner los clips donde estoy mandándoles Robux a mis suscriptores Así que primero empezamos con el tutorial y pues comenzamos chicos Para esto, todos los que estén viendo este video, pues pueden ver mi cuenta, yo no tengo ningún Robux No tengo nada de accesorios y pues no tengo pelo, así que vamos a conseguir esto con esta cuenta Super fácil, super rápido, repito, solamente deben de tener su cuenta de Roblox Si no tienes cuenta, pues hazte una y pues no es necesario tener Robux Así que pues nada, igual si tienes Robux no se te van a gastar Primero, ustedes van a estar viendo el video tal que así, en la descripción y en los comentarios Les voy a estar dejando un link, el cual va a decir canjea accesorios Aquí ustedes le dan click, los va a estar mandando directamente a esta parte aquí en Gaming Tech Y ya que estén aquí, pues se vienen aquí donde dice canjear promo codes Bajan, 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 bajan Y aquí donde está este botón rojo le dan click Oh si nena, siguen bajando Siguen bajando chicos Y aquí, a ver, siguen bajando Siguen bajando, siguen bajando Y siguen bajando Y aquí donde se encuentran unos accesorios Aquí como pueden ver, van a encontrar el primer pelito Y en estos accesorios, pues los pueden canjear Solamente le dan click y los canjean En este caso chicos, si ustedes le dan aquí donde dice botón de más accesorios Pues los va a mandar a otro artículo donde hay aún más gente Hay aún más accesorios, como pueden ver aquí está Y este que está súper épico chicos Es un gorro con pelo La verdad es que está súper épico Este es para chica y lo pueden obtener O sea, completamente gratis como dice aquí Y como pueden ver, no ocupas tener Robux Ya lo acabo de obtener A ver, vamos a darle a obtener A ver, ahí está, dice que ya lo tengo O sea, no se actualizó A ver, ahí está, ya lo tengo en posesión Venimos a sacar nuestro avatar Y acabamos de conseguir este pelo Además chicos, si ustedes quieren canjear todos los accesorios Pues también pueden canjear este sombrero Que también está súper épico Obviamente esto en combinación con los pelos que tú tengas Pues también se va a ver muy épico Todos estos accesorios están disponibles Ahorita mismo gracias a un evento chino Como pueden ver, esta luna también la puedes canjear Y pues todo esto lo puedes canjear O sea, completamente gratis Eso también chicos Pues les va a servir mucho para personalizar su avatar Y parecerse ricos, la verdad O sea, van a parecer que le han metido Robux al juego Realmente eso es una combinación Miren O sea, ya cambió bastante nuestro avatar Las cositas Pues, si ustedes se van aquí a la tienda de avatares gente Y le dan Donde dice Accesorios Pelo Y aquí les va a aparecer un montón de pelos Si ustedes le dan aquí Donde dice Se van aquí hasta abajo En la opción de dice gratis Y pues les va a estar apareciendo Todos los pelos gratis Aquí también pues Les va a estar apareciendo El gorro naranja Que también es para chica Este pelito azul Que la verdad O sea, ya saben que los pelos que tienen color Normalmente como pueden ver Aquí está El pelo tocino Está este pelo Este pelo ya son como muy Comunes Y ya sabemos que son gratis Pero este la verdad Se mira bastante bien Este también se mira épico Este la verdad Se mira bastante genial Y pues aquí como les digo En combinación con los accesorios Que les enseñamos ahorita mismo Como canjear Pues les va a servir bastante Para personalizar al máximo Su avatar Recuerden obviamente De que Pues estos accesorios También tú los puedes Por ejemplo Si te gusta No sé Este Que está bastante loco Lo seleccionas Y también lo puedes canjear Completamente gratis Para que Pues ese truco lo apliquen Y pues pueden conseguir Un montón de accesorios gratis Mencionarles chicos De que traje también este video Para que vayan Y canjeen los accesorios Que están disponibles Ahorita mismo Por el evento Este chino Que muy pronto Dejarán de estar disponibles Para que corran a canjearlos chicos Ya que pues Son solamente Posibles Canjear por tiempo limitado Ahorita mismo Que vieron este video Todavía se pueden canjear Así que corran a canjearlos Lo traigo también Porque hay muchos que dicen Ay quiero tener pelo Y buscan Como tener pelo Buscan como tener pelo Como tener Lentes Y todo eso Y pues les aparece el video Y ya pues se meten Y aprovechan el evento Lo particular Es de que Pues no están checando Todos los videos Que estamos subiendo Así que los invito A que se suscriban Pues vamos a mandarle Robux Aquí estoy en mi cuenta Vamos vamos Recuerden chicos Todos empiecen a suscribirse Al canal Vamos Y vayan al link Que van a tener en la descripción Para canjear los accesorios Y bueno chicos Pues aquí he estado Mandándoles Robux A todos los que estuvieron Participando Recuerden también Que para participar En este video Que están viendo ahorita Pues dejen su like Suscríbanse Ojo Suscríbanse Y pues Ahí en los comentarios Yo me voy Y empiezo a mandarle Robux A todos los que estuvieron Los pasos Así que Pues nada chicos Hay muchos que no están En mi grupo Únanse en mi grupo Creo que será La 10 mil millones de veces Que se los he dicho Únanse en mi grupo Gente Es muy importante Y pues aquí Ya le estamos mandando Robux A algunos La mayoría Creo que hay muchos Suscriptores nuevos Por eso es de que Hay unos que no tienen No están en mi grupo No están enterados Pero Únanse en mi grupo Todos los que sean nuevos Y pues nada chicos Y bueno chicos Pues Espero que todos Se unan en mi grupo Muchos que no están En mi grupo Únanse chicos Y pues Mencionarles gente Que todos los que estén Viendo este video Pues decirles De que vayanse A mi canal Principal Y ahí van a ver Mi canal secundario Donde voy a subir El día de hoy chicos Mi primer video Seguramente Ya que estén viendo Este video Muchos Si se van a mi canal Secundario Se suscriben Ya esté el video O este próximo a salir O sea El día de hoy 20 del mes 7 De julio Voy a subir Mi primer video Así que Pues nada chicos Suscríbanse Y vayan a ver el video La verdad es que sé Que les encantará Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chaito